¡Suscríbete al canal! www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal son solonegocios Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandovalo. Saludo con mucho gusto saludándolo desde Solonegocios en el programa de Solonegocios Radio para transmisión en 1300 de amplitud modulada Radio Mexicana y por el portal de internet de Facebook Live, nuestras noticias Radio Mexicana 1300 AM en Solonegocio Radio al igual que en diferentes redes sociales que en unos segundos estará empezando la transmisión. El día de hoy vamos a estar platicando de varios temas relativos a la economía y bueno, pues varios puntos interesantes que conocer sobre el acontecer, sobre las circunstancias del presupuesto de egresos planteado por el gobierno general para lo que le llamamos el paquete financiero 2021. Por ahí también algunos comentarios interesantes que pueden rondarse alrededor de la temática de este paquete o de incluso cómo nominarlo en función de una opinión interesante de Gabriel Casillas, el presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aunque se hizo un cruce de comentarios interesantes hace unos días precisamente en relación a esta nominación de cómo le llamamos paquete económico 2021 y si está correcta la nominación, ¿no? Y bueno, pues vamos hablando de esto y mucho más en la siguiente hora así que lo invito a mantenerse aquí en sintonía de Radio Mexicana. Y bueno, vamos a arrancar con el IMEF en lo que fue su Perspectivas Económicas 2020 este documento que emite el Instituto constantemente con el propósito de dar a conocer su perspectiva sobre el acontecer económico más reciente. En esta ocasión, el pasado lunes 14 de septiembre planteó en una conferencia de prensa este documento y bueno, pues los principales resultados los estaremos viendo en cosa de segundos aquí en la pantalla de la transmisión en video. Bien, dentro de los puntos relevantes está acerca del entorno económico global en donde las índices accionarios pendientes de estímulos fiscales en Estados Unidos y preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas en materia de COVID-19. Recordemos que tenemos el anuncio de que México usará la vacuna de AstraZeneca pero que en su caso recientes días anteriores hizo el planteamiento de que había algunas posiciones pues vamos a decir de cuidado en función a que pudieran traer algunos riesgos estas aplicaciones de virus al menos en principio el planteamiento es que una de las personas en las que se hicieron las pruebas tiene algunas secuelas que se están analizando si están vinculadas a el asunto de la vacuna o a algún otro asunto médico propio de esa persona y eso pues al final del día lo único que acepto es ralentiza la probabilidad para que pueda entrar en vigor la aplicación de esa vacuna en México porque se tienen que hacer los estudios conducentes a evitar cualquier riesgo posible en la aplicación de la vacuna y luego el tema de estímulos fiscales en Estados Unidos con el propósito de ver a la economía más fuerte del planeta de activarse que para los cuarences en principio nos conviene mucho porque pues finalmente dependemos económicamente mucho de esa de esa economía nacional de la economía de Estados Unidos de la demanda de sus productos de la oferta de sus propios productos en las tendencias inflacionarias incluso que por ahí la necesidad federal trae posiciones medio pues no raras pero sí agresivas en función a buscar solventar la problemática económica aún poniendo en riesgo posiciones inflacionarias por otro lado bancos centrales en diversos países avanzan en el escenario de sus estrategias de comunicación y por supuesto y en particular del tema de la flexibilización de sus políticas monetarias en materia nacional los niveles de actividad económica empiezan un proceso de recuperación continua en todos los rubros y todas las métricas pero pues el tema es qué tan acelerada es la recuperación o qué tan lenta puede ser como para traer problemas para la economía mexicana hacia adelante en materia de inflación tiene un rango superior al Banco de México lo reportamos la semana pasada estamos ya por encima del 4% y pues genera preocupación no una alerta máxima ni mucho menos pero sí hay una preocupación de que hay una sinergia de elevación de precios constante en la economía mexicana el gobierno presentó este paquete económico 2021 y luego también IMF mantiene su estimado de contracción de la economía en 2020 en un 10% negativo o sea aún con la recuperación ciertamente la perspectiva es que esto va a continuar todavía un rato más en términos de capacidad de recuperación económica y en su caso por supuesto va a llevar a el escenario de de una recesión para 2020 en forzosa y muy muy fuerte hacia 10% negativo bueno tenemos en pantalla entorno económico global índices de accionarios pendientes de estímulos fiscales en Estados Unidos como les decía y los avances en las vacunas de COVID-19 tras recuperar niveles incluso superiores antes de la pandemia los índices accionarios corrigen alrededor de 6.8 puntos porcentuales del máximo alcanzado a principios del mes con riesgos en particular sobre falta de acuerdo de los estímulos fiscales estadounidenses en medio de un proceso electoral que por supuesto va a tener secuelas en la economía y las preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas que se están desarrollando en COVID o con respecto a COVID-19 así como un posible rebrote particularmente en Europa que podría reducir la endeble recuperación de los niveles económicos en la región y obviamente esto pues se puede traducir también para México aquí en Ciudad Juárez en particular traemos un semáforo amarillo con mucha flexibilidad en la materia económica pero con un importante número de gente empezando a otra vez enfermarse bueno no necesariamente gente que se haya enfermado o volverse a enfermar sino gente que no se ha enfermado enfermarse y elevando pues obviamente también en consecuencia el número de fallecimientos alrededor de COVID-19 las medidas fiscales en Estados Unidos para minorar el impacto de la pandemia expiraron a finales de julio y entonces el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos han estado tratando de extenderlos para manejar algunos fondos de emergencia pero sin un acuerdo certero los republicanos fracasan en promover la iniciativa para extender varios beneficios particularmente los que tienen que ver con seguro de desempleo y ayuda para pequeñas empresas el punto de ese acuerdo es que los republicanos proponen entre 500 y 700 mil millones de dólares mientras que los demócratas quieren un monto de 2.2 billones de dólares o sea quieren irse a la yugular y que el costo sea lo menos importante sobre todo la perspectiva de que de dónde sale este dinero pues de deuda pública el rompimiento de las negociaciones es un riesgo para el mercado ya que es posible que no veamos por votación al respecto sino hasta después de la elección de los Estados Unidos que se hace en noviembre y entonces esta falta de estímulo pueda minar en todo caso la recuperación económica y por supuesto a nosotros nos preocupa ¿por qué? porque tenemos una economía en Juárez dependiente de los Estados Unidos en un 60-70% o más quizá y en su caso pues obviamente el que no se pongan de acuerdo para promover la recuperación económica a costo de los contribuyentes estadounidenses pues nos tiene una afectación propia a nosotros por su lado el gobierno mexicano ha sido resistente a cualquier tema o tratamiento o tratamiento alrededor de meterle estímulo fiscal a la economía mexicana reserva de puntos súper endebles y chiquitos que se hicieron por ahí de abril y mayo pues realmente ya no hay ningún apoyo y entonces estamos ante un contexto bastante conflictivo ¿no? de lo que pueda ser una recuperación que nos convenga aquí a Juárez ya sea por México o por Estados Unidos y la que más nos ocupa en todo caso la estadounidense y bueno pues obviamente eso nos lleva a una temática delicada en cuanto a la lucha contra la pandemia las preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas se dan alrededor del tema de AstraZeneca que ya les había comentado en donde detuvo temporalmente la fase 3 de la prueba la vacuna que desarrolla junto a la Universidad de Oxford en función a que hay algunos episodios de la historia donde la presión por parte del gobierno de desarrollar una vacuna pueden tener consecuencias inesperadas como el caso de una vacuna de 1976 con un brote de gripe porcina que causó que 450 norteamericanos generaran el síndrome de Guillain-Barré un síndrome neurológico que afecta la movilidad y que puede ir en degradación incluso a llevar a la muerte a las personas es una enfermedad que en su caso debe de evitarse como un ejemplo en términos de que la vacuna se congele en sus procesos para revisar si está provocando alguna de estos problemas obviamente el gobierno del presidente Trump está en su posición de que ya la vacuna va a estar lista antes de las elecciones para noviembre la elección es el primer martes de noviembre así que le urge mostrar resultados para los efectos lo cual es ridículo en términos de acelerar un proceso científico que requiere su tiempo y su análisis y evitar consecuencias fatales en el caso mexicano pues más o menos la misma cantaleta aunque no tenemos un proceso electoral que le preocupe al presidente López Obrador en función de su propia presidencia obviamente le preocupa mantener el poder de las cámaras y en su caso para el próximo año que tenemos elecciones bicamerales bueno nada más la de diputados y en su caso estatales en varias entidades federativas y municipalidades como lo es por supuesto el estado de Chihuahua y el municipio de Juárez lo cierto es que pues el tema de la vacuna también genera mucha presión por ese lado de cualquier forma mucha gente pues sigue con la incertidumbre en México por ejemplo ayer platicaba con algunas amistades sobre la posibilidad de que los niños regresan a la escuela en octubre pues será de 2021 porque yo no veo cómo este año puedan regresar nada más a irse a enfermar a las escuelas y por otro lado pensar que sea en enero sin vacuna como de nuevo la misma pregunta entonces pues para el próximo año más o menos para agosto el próximo año podremos pensar en la evolución de regresar a actividades ordinarias pero solo y si solo y si se tiene la vacuna y se distribuye no solo que se tenga por supuesto por el lado de las bancas centrales el Banco Central Europeo toma una decisión de política monetaria donde no hay cambios en los niveles de tasas ni los montos de compra de activos para brindar liquidez en lo que le llaman el programa de compras de emergencia frente a la pandemia que ya ha sido incrementados en la reunión de junio en 600 mil millones de euros a 1.35 billones de euros dicho programa tendrá vigencia por lo menos hasta finales de junio del año que entra y espera que su monto vuelva a incrementarse antes de finales de 2020 llama la atención las discusiones sobre cómo el comportamiento del euro pesará sobre la inflación y en las decisiones del Banco Central hacia adelante así como el énfasis de la presidencia del Banco Central Europeo donde Cristina Lagarde señala que se retomará la revisión de la estrategia monetaria que incluye la definición del objetivo de estabilidad de precios habiendo la posibilidad de tener un marco similar al que anunció Gerón Powell en la FED en la reunión de la Banco de Reserva Federal de Kansas City en Jackson, Wyoming en ese contexto Powell dijo que el hecho de que la inflación se mantenga por debajo de 2% de manera persistente causa preocupación a la FED lo que llevó un análisis sobre el objetivo de inflación de 2% la FED concluye que el nivel es consistente con su mandato de promover tanto pleno empleo como estabilidad de precios aunque se tiene previsto hacer algunos cambios en la estrategia será menos énfasis al nivel de empleo mientras que el objetivo inflacionario se perseguirá de manera asimétrica o sea el objetivo va a ser una inflación promedio de 2% que se pueda mover y entonces flexibiliza la posición política monetaria porque puedes de repente provocar un poco de inflación induciendo flujo monetario para exaltar la actividad económica pero con el conocimiento de que esa ligera inflación hacia arriba está promedida con otra hacia abajo de meses previos y que en el promedio logre el 2% entonces le das herramientas de flexibilidad pero que genera preocupación a los conservadores en materia económica en el que digan híjole vas a descuidar la inflación no se te vaya a hacer un conflicto y sí puede ser una cosa que pueda pasar eventualmente pero bueno técnicamente tendrán las herramientas dispuestas para evitar quebrantos sustanciales en la actividad económica de los Estados Unidos los cambios no se espera que tengan lugar en el corto plazo aunque sí podrían tener un impacto en la estrategia de comunicación del banco desde luego tampoco se esperan cambios en la tasa de referencia pronto está bien en 0 0.25 y pues la posición de que la meta inflacionaria sea 2% fijo se mantiene en tanto no se den los cambios anunciados sino que se están en los preparativos vamos a corte en la radio seguimos aquí en redes sociales no se vayan sigan en solo negocios bien continuamos aquí en solo negocios en redes sociales y bueno como le digo el asunto contextualiza hacia una posición en donde tenemos muchas preocupaciones alrededor de la pandemia no hay certeza hay avances científicos incluso hasta para acelerar procesos de curación de la enfermedad COVID-19 pero no significa que tengas la problemática resuelta no significa que tengas el contexto solucionado sino en función pues de que tengas un contexto donde la vacuna no se dé en los tiempos adecuados al menos para la visión política de Trump por ejemplo o en su momento la visión política de los legisladores que pretendan o los candidatos que pretendan legislaturas y en su caso ¿cómo se llaman estas gobernaturas y alcaldías? que por supuesto un gobernador o un candidato gobernador o un candidato alcalde pues no tiene razón alguna de andar prometiendo vacunas no es su función ¿no? por su lado el gobierno federal pues es el que será responsable de ello y habrá que ver la viabilidad de que eso ocurra ¿no? y luego por otro lado pues el tema del impacto que pueda generar el que se postergue la vacuna el que el gobierno de Estados Unidos y en particular el legislativo no se ponga de acuerdo en los nuevos sets de apoyo para la economía y eso permita que la demanda de productos siga baja y ese alicaimiento o escenario recesivo tenga impactos en la economía acuarensa entonces realmente aquí con una dependencia total pero este pues sabiendo que es la economía americana la que nos marca la pauta para para una reactivación económica certera ¿no? digamos por otro lado también es importante señalar las políticas monetarias pues se toman como un instrumento fundamental en las reactivaciones económicas sin una política monetaria adecuada simple y sencillamente se encarece el dinero se inhibe el crédito se exalta la inflación y los conflictos económicos pues por todos lados ¿no? entonces por eso la posición de Jerome Powell es una de si queremos esto hacer esta modificación de fijos a promedios para inflación como meta y también Cristín Lagarde dice bueno pues nos vamos a estar viendo qué dicen los estadounidenses y ver si a nosotros nos conviene algo así ¿no? pero el meollo del asunto radicará alrededor de ver que sea funcional y mientras tanto pues las cosas pues ahí están ¿no? igual este se me hace que ya estamos regresando al aire me dijeron 15 segundos y volvemos al aire aquí en Solo Negocio Radio y ahora vamos a hablar de la temática de entorno económico nacional y hablamos del global en la materia nacional tenemos con niveles de indicadores de recuperación notoria con posibles cifras que sigan viéndose débiles en el comparativo y que en su caso comparativo anual sobre todo y que en la secuencia puedan ir viéndose mejoras mes a mes o sea hay un proceso de recuperación certero la cuestión es la fortaleza o sea el empuje que traiga la recuperación y dos el apuntalamiento de la recuperación ¿no? y en su caso bueno pues la producción industrial de julio se incrementó en 6.9% derivado de una expansión de 11% de las manufacturas así como 0.9.8 en construcción y minería respectivamente por su parte inversión fija bruta aumentó 20% mensual en junio aunque continúa a niveles de 25.2 menor registrada en el mismo desde el año pasado o sea tenemos con la comparativa anual un trancazote terrible ¿no? pero en el mes a mes podemos ir viendo que hay un escenario de recuperación el consumo aumentó 5.5% mensual pero se sitúa en un nivel de 16.6 debajo de junio 2019 entonces la recuperación de la demanda interna parece limitada va a permanecer limitada y el impulso viene sobre todo del sector externo principal motor de la expansión del PIB en los próximos meses o sea nuestras exportaciones así que ya no solo es Juárez a quien esperaríamos que su recuperación económica se dé a raíz de la activación económica de los Estados Unidos también es México también México requiere un impulso en sus exportaciones y se espera que sean las exportaciones en fases marcados manufactureras y en fases concreto sector automotriz las que lleven a un escenario de recuperación económica en materia de importaciones consumo no petroleras del rebote fue de 4.4% tras caer 11.4 durante los periodos ya mencionados lo que da cuenta de la debilidad de la demanda interna los bienes intermedios crecen 14.9% tras contraerse 11.8 entre febrero y marzo y en términos de empleo durante agosto se registra un incremento de 92.400 empleos según el seguro social con ese dato se comienza a recuperar parte de los empleos formales perdidos durante la pandemia recordemos que el ENOE si bien tuvo recuperación en julio sigue registrándose con 5 millones de personas menos en los registros de población económicamente activa respecto a marzo los cuales habrían migrado a una población no económicamente activa disponible para trabajar pero que por el momento no busca empleo que en su caso implica que no lo está buscando porque está en cuarentena o no lo está buscando porque sabe que no lo va a encontrar y en su caso bueno pues de repente puedan activarse a buscar empleo se conviertan en población económicamente activa y nuestras tasas de desempleo se disparen por un lado la búsqueda de empleo puede mandar una señal positiva de reactivación económica pero también disminuir la tasa de desempleo de niveles sustancialmente mayores podría indiciar un nivel de desempleo estructural más alto ¿qué quiere decir esto? el desempleo se mide en función de la gente que tiene trabajo y la gente que no tiene trabajo pero lo busca que rondará el 4.5% que traemos más o menos el asunto es que puede haber mucha gente que necesita el empleo pero que no lo está buscando y por lo tanto no se contabiliza como desempleada por eso salen entre 5 y hasta 10 millones de personas que están en población económicamente activa y que en su caso pudieran estar impactando en la necesidad de generación de empleo para ellos pero que no está disponible la generación ¿no? por otro lado la inflación llegó al rango superior del objetivo del Banco de México en agosto de acuerdo a datos de Inegi fue de 4.05% anual como resultado de presiones sobre precios de mercancías cuya inflación se ubica en niveles de 5.04% anual con precios de alimentos incrementándose en 7.04% y entonces en el informe trimestral del Banco de México que revisó al alza el estimado de inflación para 2020 de 3.5% a 3.7% buscando converger a su objetivo de 3% hasta el tercer trimestre del año que entra o sea ¿qué pasa en precios? tanto mercancías como en su caso empleo productos agropecuarios alimenticios tienen un despunto inflacionario fuerte el de agropecuarios recordemos que estamos en un contexto mexicano donde el sector primario tiene dos peculiaridades sufre del del medio ambiente entonces pues una una huracán una tormenta puede destruir cosechas puede generar alteraciones en los flujos de producción de de la este actividad agrícola o las sequías pueden generar hasta la muerte de ganado o la ralentización de producto ganadero y en fin todo ese tipo de aspectos pero por otro lado también estamos en un entorno agrícola monopolizado en México con prácticas monopólicas notorias recordemos México como un ejemplo es el número uno exportador de productos agropecuarios de Estados Unidos incluso nos ha llevado a hacer ese dato fuera de manufacturas y automotriz y demás este la propia agricultura nos ha llevado a ser el segundo socio comercial de los Estados Unidos brincando a a Canadá en algunos momentos y el tercero pues obviamente después de China y Canadá brincando a Japón también en otros momentos ¿no? entonces en esa lógica pues sí tenemos una actividad agrícola bastante bollante y positiva pero el tema radica en que pues sucede que el el contexto de la práctica monopólica se basa en que son muy pocos los exportadores que aprovechan el escenario de tratar libre comercio para poder exportar y también esas ganancias o resultados positivos en su actividad económica para el efecto de lo que es el T-MEC y el resultado propio de la empresa pero no son todos los agricultores los que exportan ¿no? o sea gran cantidad de agricultores producen para autoconsumo y ventas inmediatas en corto en una perspectiva incluso hasta de corto rango de distancia ¿no? y entonces obviamente ello lleva a pensar que si dicho por Agustín Cárcens antes de dejar el Banco de México hace unos cuantos años tiene mucha razón es un sector monopolizado y que encima con el tema de medio ambiental y la baja tecnología que emplea para los procesos pues puede atraer consecuencias de que su inflación se mueva demasiado volátil ¿no? y entonces como en el caso de Agustín después te tengas una de 7% cuando venías de una de 2% de 2 o 3 meses atrás en la parte preocupante es la de mercancías y si usted vaya al supermercado ahorita y encontrará precios alzados con respecto a lo que hace un mes dos meses de manera relevante váyase a un restaurante váyase a una tienda de consumo de alimentos inmediatos de cocción inmediata para consumo inmediato han subido sus precios de manera importante entonces empieza a haber una presión en la parte no volátil de la economía en la parte de mercancías y bienes que en su caso puede traer preocupaciones en función de qué es lo que está pasando si sobre todo estamos en un entorno donde los productos importados están siendo limitados y en su caso ello nos lleva a pensar que tengamos bueno incluso a registrar superávits comerciales pues quiere decir que no estamos trayendo tanto como de costumbre de fuera del país lo cual implicaría que serían los más en principio como presunción los productos nacionales los que están subiendo sus precios y no los alimenticios de nuevo porque eso ya lo hablamos en la parte agrícola los productos alimenticios en función de los productos no alimenticios perdón en función de productos no sé este una vajilla una computadora un celular una cartera un ropa yo que sé cosas de ese tipo son las que estarían pudiendo también aportar elementos inflacionarios importantes lo cual genera un grado de preocupación el gobierno presenta el paquete económico 2021 que de nuevo el tema de Gabriel Casillas me pareció súper interesante y voy a sacar el twitter para exponérselo pero bueno básicamente hablemos del paquete y ahorita le digo el tema de denominaciones el paquete incluye una propuesta para los criterios generales de política económica la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos realmente jurídicamente son esos los tres documentos pero le llamamos paquete económico como costumbre que está sobre la economía podríamos decir el gobierno ajustó su estimado de crecimiento del anual de PIB a la baja teniéndolo desde 7.4 a 8% y para 2021 tiene pues una perspectiva de expansión de 4.6% que es algo que discutía la semana pasada sobre el tema de la crítica a este aspecto y que en su caso bueno pues pudiera sonar muy optimista ayer Luis Enrique y sin el ánimo de meterme en disputas entre los programas pero ayer Luis Enrique comentaba que él no creía que 2021 fuéramos a crecer o que seríamos a un ritmo muy muy pequeño o sea 2 perdón si todo 1% positivo probablemente yo sí creo que el crecimiento de 2021 va a ser más fuerte 3% quizás 5% bueno 4.6 que está buscando el gobierno en sus criterios pero no significa que sea un crecimiento y ya lo hablábamos la semana pasada derivado de una posición en donde teniendo en conciencia los crecimientos históricos de 2% 2.1 menos 1% lo que gustes nos lleve de repente a un crecimiento de 4.6% o sea sonaría como que demasiado optimista como que cómo vamos a crecer 4.6 si durante décadas no hemos crecido ni 2 el asunto es que si caemos 10 puntos de un PIB vamos a decir de 25 billones de pesos billones con B de banco pues la caída es de 2.5 billones de pesos en pesos y entonces regresamos a 22.5 billones de pesos ¿no? crecer de 22.5 billones de pesos 4.5% 4.6 como dice el gobierno o 3.1 como dice IMEF pues no es mucho pues es un crecimiento ni siquiera acercarte a los 25 del año anterior 25 billones ya cuando estamos a los 25 billones o más con precios ajustados y todo ya veremos los crecimientos que vengan hacia adelante pero el crecimiento si va a ser más alto del 1% que decía Luis ayer pero no va a ser 4.6 porque si es demasiado optimista ni va a ser sostenido hacia adelante por otro lado hay ajustes en los pronósticos destacando modificación a la baja de la producción petrolera y un peso más débil en 2021 reconoce mayor inflación este año y en términos de finanzas públicas requiere como balance primario 0.2% de PIB con los requerimientos financieros del sector público en 4.7 negativo de PIB cuando era 5.4 o sea un ajuste a la baja del presupuesto gubernamental y en su caso tendríamos un escenario de 0.0 a menos 3.4 ¿qué quiere decir esto? 1 el gobierno está siendo optimista del crecimiento 2 está siendo muy conservador en el presupuesto o sea no se anima a elevarlo de manera relevante sino al contrario mantenerlo igual que el de este año incluso nominalmente y en términos reales luego por otro lado tenemos el escenario en donde la perspectiva de precisamente requerimientos financieros del sector público que estaría en posición 0.2 con un balance primario 0 pues plantaría un escenario de mucha responsabilidad de no endeudar al país sobre todo con miras a mantener la tasa o más bien las calificaciones de riesgo de deuda que no no permita entonces que se encarezca nuestra deuda pública existente lo cual en una perspectiva financiera conservadora es lo adecuado y es de felicitarse yo recuerdo este tipo de planteamientos de IMEF en los años anteriores siempre que el gobierno ha planteado un déficit muy cercano al 0 o incluso de 0 siempre se le aplaude ¿por qué? porque no endeudas al país sigues con tus propios ingresos operando y permites que tu calificación de deuda se mantenga estable y no te encarezca el costo de tu deuda pública ahora requerimientos ampliados del sector público que va hasta 4.7 en su primer estimado y que ahora lo revisó la baja a 3.4 quiere decir que si se va a endeudar pero se va a endeudar menos con respecto a los requerimientos que tiene el sector público el único problema el único problema que se radica de crítica a estos aspectos de conservadurismo o de vamos a decir responsabilidad financiera de parte del gobierno que muestra en sus números globales así como de el tema de expansión económica de 4.6 que si va a ocurrir uno mayor a uno pero no va a ocurrir uno tan alto es que se basa en el optimismo de que si la economía se va a reactivar en una tendencia de recuperación muy estable que no necesariamente es garantizado y no estamos viendo que esté pasando y número dos más importante se concibre sobre la base que la captación por impuestos va a ser estable y eso no es cierto eso no va a pasar vamos a retomar el tema de impuesto a la renta el impuesto a la renta que se estima recaudar en más o menos 3 billones de pesos es pagado por personas morales y personas físicas como agentes económicos independientes o sea empresarios o freelancers o como quiera llamarle y también como empleados la parte de mayor recaudación proviene de los empleados en función de que son 20 millones de personas trabajando a los que se retiene se les retienen sus impuestos en sus nóminas semanalmente un rubro de ISR que se compensa cuando son de ingresos bajos con subsidio al empleo pero al final del día se tiene entonces bajo ese marco tenemos un contexto en donde la parte de empresas son las que menos va a pagar impuestos o sea si los más que pagan son los empleados pero no el 80% o el 90% o sea el 50 y algo por ciento serán los empleados el resto lo pagan las empresas y si las empresas no pagan impuestos no se va a llegar a la meta de los 3 billones de pesos y si las empresas no generan empleo no se va a llegar a la meta de los 3 billones de pesos por medio de retenciones de impuestos sobre la renta de los empleados entonces ¿qué quiere decir? que tanto las cifras que estima el gobierno de que no se va a endeudar sí van a tener que endeudarse un poco más como dos no se va a crecer al nivel que se quiere crecer y eso puede tener consecuencias presupuestarias en el presupuesto general ya me están mandando a corte en la radio voy a comerciales regresamos a unos segundos no se vayan sigan solo negocios continuamos en redes sociales entonces le digo el gobierno está estimando esto con muestras de seriedad y responsabilidad del manejo presupuestario pero a un nivel demasiado optimista sobre todo sobre la base de por ejemplo captación de impuestos el gobierno este año ha presumido este ¿cómo se llama? ¿cómo decirlo? a lo loco o a lo campanas al vuelo el hecho de haber logrado este estas recaudaciones exuberantemente notorias en el caso de de lo que fue este la recaudación hay grandes empresas ¿no? y que la tienda tal recaudamos 10 mil millones de dólares y la empresa tal recaudamos 20 mil millones de pesos y bla 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 ¿no? y mucha gente piensa no malditas empresas tenían guardado el dinero y no lo querían pagar no es así es un contexto de manejo fiscal en que pueden estar peloteando un recurso contra recursos de devolución de impuestos que se tienen esperados en fin es mucho más complejo la temática que nada más pensar en términos de que pagó y punto ¿no? y además es deuda de varios años aparentemente según los propios dichos del SAT y entonces eso me hace pensar que el próximo año no va a haber ya esas recaudaciones extraordinarias ya ya cobraron lo que tenían que cobrar ¿no? y en ese sentido pues sucede que tenemos un contexto en el que ya lo cobrado de deudas importantes ya ocurrió las consecuencias que puedan traer propias veremos hacia adelante como le digo devoluciones de impuestos o pagos de lo indebido pero mucho más importante en su caso el contexto hacia lo que implique ya no tener a quien cobrarle cosas adeudadas irte tras el siguiente año con empresas que van a pagar cero porque tuvieron cero utilidades en 2020 y con empleados que van a pagar su impuesto a la renta por medio de las empresas en las que trabajan pues a los que haya y si se recupera el empleo fuerte pues que bueno pero más allá de eso lo cierto es que no tienes en el contexto una posibilidad de incrementar la masa laboral para efectos de que te paguen los impuestos que necesitas que te paguen y entonces en esa lógica pues obviamente hablamos de una situación de pues preocupación seria alrededor alrededor de pensar que vayan a lograrse los números de México que estima el gobierno en crecimiento económico del país y en particular en el requerimiento de demanda de deuda de lo que es este este requerimiento financiero del sector público entonces ya entramos al aire ya me regresó Arturo no vi el mensajito perdón pero bueno seguimos en el punto de criticar este aspecto el asunto radica en muy buena medida en el contexto de lo que es si se llegan estas metas que está planteando el gobierno y si no están muy optimistas como si lo ha criticado el aspecto concreto varios analistas en el país entonces que viene menores ingresos esperados y menor gasto en 2021 en ingresos se realizan ajustes adicionales a la baja para 2020 con menor actividad económica y petrolera para 2021 caída de 0.5% real anual sobresaliendo mayores ingresos petroleros pero la fuerte contracción de los ingresos no tributarios los egresos crecerían apenas 0.1% en términos reales durante 2021 con enfoque en programas sociales y secretarías como turismo y defensa nacional para construir dos bocas tren maya y el aeropuerto por el contrario se proponen recortes importantes en secretarías de trabajo y hacienda entre otras recursos de entidades federativas se proyectan una baja de 5.5% relativo al monto probado en 2020 o sea Chihuahua va a tener 5.5% en promedio respecto al octubre en 2020 ¿cuál es? por supuesto la consecuencia también WACJ Universidad de Chihuahua entidades de ese tipo pues obviamente tendrán que ver repercutidos sus ingresos pero por otro lado aún con los reconocimientos la previsión es que todavía vaya a ser peor porque de nuevo o sea si tienen una perspectiva de ingresos reducidos a la baja para 2020 y para 2021 .5% pero sobre todo lo recargan en petroleros o no tributarios siguen confiando en que el SAT va a seguir recaudando lo mismo no va a haber de donde recaude nada no va a pasar no lo quieren entender no quieren comprender la sinergia de la actividad económica que te genere una utilidad cero y que por lo tanto te pongo un ISR cero entonces realmente me preocupa esa parte porque eso no ver eso provoca que crean que vamos a crecer a 4.6% y que no van a requerir deuda pública en más de 3.4% no es cierto y eso no estoy hablando de que saquen deuda para ir a apoyarnos a las empresas olvides de eso jamás va a pasar nada más para la operación de gobierno utilización de fondos de estabilización y aumento sustancial de deuda se contempla cerca del 90% de los 236 mil millones de pesos que tenemos guardados en el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios con el balance estimado de cierre de 31 mil millones o sea se van a haber chutado el ahorro que teníamos el saldo histórico de los requerimientos aumentaría 44% al cierre de 2019 hacia 54% para 2020 por lo tanto y en 2021 habría reducción según el planteamiento hacia 53.7 esta fuerte alza que se dio en 2020 del cociente de deuda se debe primordialmente a la depreciación del peso con respecto al dólar que afectó un 30% de la deuda gubernamental así como la caída esperada del PIB nominal entonces la deuda no es que vaya a crecer porque el gobierno nos está engañando con que está endeudándose cuando todos los días sale el presidente a decir que no nos está endeudando endeudando perdón si hay un efecto de tipo de cambio pero también el efecto de PIB y en su caso esos datos matemáticos terminan provocando un resultado en la expectativa del gobierno ligeramente optimista hacia 2021 en la perspectiva real más bien en mi opinión la perspectiva de que esto realmente se empeore ligeramente desde 2021 porque no haya los recursos financieros fiscales desesperados en IMED se ve con reserva estos pronósticos porque es un presupuesto diseñado para una época de estabilidad donde la austeridad se puede plantear como principio pero no es un presupuesto para una fase de crisis y si el mismo secretario de Hacienda está reconociendo que 2021 va a ser peor que 2020 en la perspectiva de la secuela de lo que impacte esta recesión de 2020 pues entonces tendría que ser un presupuesto para crisis no para estabilidad en una época de estabilidad tienes que ser moderado en tus egresos tienes que ser cuidadoso en la deuda tienes que ser austero en el planteamiento como un principio principal en la época de crisis tienes que salir a salvar la economía el planteamiento de la FED que comentábamos hace minutos alrededor de descuidar un poco la inflación y permitir que la meta sea sobre promedios y no sobre fijos habla de una posición política alrededor de una crisis saca la cartera y salva la economía este presupuesto está diseñado por un escenario neoliberal estable austero con perspectivas de una economía estable no es la que está pasando en México en este momento no tiene ninguna medida contracíclica básicamente más allá de los apoyos sociales que no están en posición contracíclica si están en posición de solventar deuda histórica a gente vulnerable como los adultos mayores o a los jóvenes que no tienen acceso a la educación que a mi parecer la cantidad de dinero que se gastan en esos programas serviría para ampliar los procesos educativos y que los muchachos tengan acceso a la educación pero no es más factible darles cash cash lo cual no ayuda tanto pero bueno una política contracíclica no tendría que contraponerse con responsabilidad fiscal incluso en épocas de emergencia los pronósticos de crecimiento de una caída de 8% de PIB y un avance de 4 o 6 en 2021 son demasiado optimistas en un entorno de ausencia de condiciones suficientes para impulsar una recuperación de inversión privada y un contexto de consumo mermado por el impacto de la recesión sobre el empleo esto implica que los presupuestos o los supuestos de ingresos tributarios no podrán cumplirse le digo o sea el ISR que piensa cobrar el gobierno federal en la mitad más o menos que pagaban las empresas no se va a cumplir ¿cómo? el ISR se baja se basa o sea pagas la tasa sobre tus utilidades y si no hubo utilidades en 2020 ¿qué carajo vas a pagar en 2021? en julio Hacienda revisó el déficit primario para el cierre de 2020 en 0.6 negativo el paquete lo plantea en superávit de 0.2 es cuestionable cómo se va a dar ese ajuste de 0.8 puntos o sea si tú estás viendo que en principio si vas a tener un endeudamiento por las sinergias del tipo de cambio del PIB más allá de que tengamos un endeudamiento directo y de repente tienes el el planteamiento para superávit pues dices ¿cómo? ¿cómo llegar a eso? tú mismo habías reconocido 0.6 negativo hace unos meses el pronóstico de plataforma de producción petrolera 1857 billones de barriles 1857 mil barriles diarios es muy difícil como está Pemex ahorita Pemex no está produciendo Pemex no está explorando para producir más en aguas sumeras ya no hay petróleo entonces la plataforma realmente menor lo cual tiene impacto adicional sobre los requerimientos financieros del sector público porque digamos que aquí es como de círculo ¿no? o sea Pemex agarra el dinero de sus ventas por esas plataformas por esa perdón pronóstico producción y en su caso voltea al gobierno y requiere dinero ¿verdad? para solventar y financiar su operación si no cumple la meta y por lo tanto los ingresos pues va a requerir más dinero entonces no solo no va a recibir en el gobierno el dinero que esperaba sobre la meta de estos ingresos de Pemex sino va a tener que meterle más lana a Pemex para solventar y sobrevivir entonces eso genera un círculo vicioso ¿no? la continuidad del plan de gobierno de principalmente sustentar el desarrollo del país con base a los tres proyectos de infraestructura emblemáticos TREMAYA Dos Bocas Refinería y Aeropuerto de la Ciudad de México que no son rentables TREMAYA no va a ser rentable o sea el gasto que va a ser magnánimo para solventarlo la afectación ambiental lo que guste usted no va a tener una tendencia de recuperación un costo-beneficio factible Dos el aeropuerto de la Ciudad de México que va a quedar superado muy rápidamente en términos de requerimientos de flujo de cantidad de pasajeros y tres Dos Bocas que es una refinería que estará lista en tres años y que cuando esté lista estaremos a seis más o menos de que deje de usarse el petróleo y la gasolina de manera radical poco a poco en el planeta con el uso de coches electrónicos y otras cosas similares no son rentables y vamos a gastar en ellos y luego plantear a Pemex como el pivote del desarrollo sin ninguna modificación de fondo realmente genera un escenario donde no creas que vas a lograr estos 1.857.000 barriles diarios ni este año ni los siguientes ni va a jalar Pemex solo va a ser un barril sin fondo ni va a jalar sus tres obras magnánimas y por lo tanto pues vamos a tener de nuevo estos números de acá de 4.6 y de 3.4 negativo de déficit en requerimiento financiero del sector privado público no se van a cumplir así para nada ¿no? la continuidad del plan de gobierno principalmente entre Pemex y los tres escenarios podría agravar el impacto de la recesión y profundizar el costo económico y social ¿sí? ¿por qué? básicamente porque si no se cumplen las metas el gobierno va a requerir endeudarse más y el endeudamiento mayor para cumplir sus proyectos va a provocar empeoramiento del costo financiero en base a lo que es el tema este de las calificadoras y lo que va a pasar con las calificadoras al final pues va a ser empeorar el escenario de deuda para México con proyectos de infraestructura no rentables y que a la larga simplemente enraricen el escenario voy al último corte comercial en la radio no se vaya siga aquí en solo negocios continuo aquí en solo negocios redes sociales y bueno pues el contexto malo ¿no? el contexto difícil y el gobierno no ayuda mucho y es que no se trata de atinarle a 10% negativo o 8% negativo en materia del crecimiento de este año o recesión y de si es 4.6 o 3.4 lo que sea para el próximo año el propósito es que las decisiones que tomemos hoy con base a estos pronósticos sean lo más adecuadas para lograr si no el pronóstico un mejor estadio un mejor resultado pero pues no 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 da para que ello ocurra así ¿no? entonces vámonos a la parte de las expectativas de IMED se me hace que ya vamos a entrar en radio aquí estoy con Arturo y vamos al aire todavía no válgame pero bueno ahí estamos ya al aire último segmento de solo negocio radio y bueno pues estamos aquí también en redes sociales comentando estos escenarios vamos al pronóstico de IMED la expectativa de contracción se sostiene en el comité de estudios económicos es de 10% negativo o sea vamos a tener una caída de la economía de 10% 2 no 8 y ello tiene una diferencia relevante ¿no? en cuanto a cómo se puede resultar en captación de impuestos y demás para el país este es el primer mes en que no hay una revisión a la baja de la mediana de los estimados de crecimiento para este año o sea siempre en los meses anteriores era cada vez menos y menos y menos y menos y es la primera vez que ya lo detuvimos o sea la recuperación está dándose ¿no? el estimado para 2021 tampoco sufre cambios este mes se espera que el próximo año crezcamos 3% anual el gobierno quiere 4.6 de nuevo si vamos a crecer más de lo que decía Luis Enrique ayer porque es un rebote desde el suelo ¿sí? no es estar estable y crecer y crecer y crecer es un rebote desde el suelo entonces por lo tanto si hay una posibilidad de que el dato sea mayor pero no es suficiente para recuperar lo caído ¿no? por otro lado en términos inflacionarios en el comité se espera que el resultado sea de 3.8% a finales de este año y para 2021 3.6% o sea sí más inflación que lo que se esperaba antes pero no por encima de meta de Banco de México aún cuando agosto haya resultado por encima de Banco de México de meta de Banco de México y esto ocurriría en función de que los precios se ajusten ya después de estas alzas recientes se van ajustando hacia el cierre del año habría que ver el ciclo agrícola y si tendría impacto un potencial huracán y habría que ver este la parte de no subyacente la parte subyacente la parte no volátil pues el impacto que pueda recibir sobre cuestiones que puedan ocurrir alrededor de problemas internos mexicanos que estén provocando movimientos inflacionarios ¿no? este ¿qué más? eh tasa monetaria 4.25% para 2020 y mantendrán todo el año 2021 en ese nivel este y en cuanto al tipo de cambio se proyecta 22.7 pesos por dólar cuando en 2021 sería de 22.80 o sea muy estable el tipo de cambio ¿no? y entonces aquí en pantalla podemos ver pronósticos 2020 los válidos son estos de septiembre 10% la caída de la economía 3.80 la inflación 4.5 la tasa perdón el balance público tradicional o la deuda 4.25 la tasa de política monetaria 1.200.000 empleados perdidos durante el año en neto 22.7 de tipo de cambio y 0.30% cuenta corriente negativo lo que sería un déficit comercial que ahorita estamos en la posibilidad de terminar en superávit pero pues aquí lo planteamos así 2021 para el mes de septiembre tenemos una expectativa que en 2021 crezcamos 3% de nuevo desde el hoyo que hayamos caído en 2020 2. inflación 3.6 3. inflación perdón balance público tradicional deuda un poco menor 3.5 en consecuencia del manejo responsable de austeridad del gobierno en materia del presupuesto 4.25 tasa de política monetaria 377.000 empleos creados que es pues nuestro estándar ordinario para temas de este tipo pero cuando lo contrastes con la falta de recuperación va a tener un bronco no 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 y luego tipo de cambio 23 pesos por dólar y luego cuenta corriente 1% negativo superávit regresando a estadios normales esto es el conferencia de prensa presentado por Ángel García Loscuray presidente nacional de IMEF Lili Domínguez presidente del consejo técnico y Gabriel Casillas presidente del comité nacional de estudios económicos entonces esas son las expectativas de IMEF y ahora quiero comentarles este tweet de Gabriel presidente quien comentó esto hace unos días dice en mi opinión ya no debemos llamar paquete económico a la serie de documentos que entrega Hacienda al Congreso y propone el siguiente y lo dice considero que ahora debemos llamarle propuesta de finanzas públicas porque los tiempos han cambiado y el gobierno ya no es el rector de la economía como en algún tiempo fue o quiso ser quizá nunca lo fue realmente pues yo creo que hay tres factores importantes en ese sentido uno hay una desregulación amplia en muchos sectores así como la venta de muchas empresas para estatales a finales de los 80 y principios de los 90 que restan injerencia del gobierno en la economía o sea pensemos en mi restaurancito aquí en la esquina el gobierno tiene que ver contigo pues no más para afectarte porque te cobra impuestos pero más en que te apoya en que te infiere en que determina hoy una fábrica de automatización en Juárez de las que hay muchas para la maquila tiene una injerencia el gobierno y sus determinaciones pues no porque al final del día su relevancia es que su cliente maquila que atienda una economía extranjera tenga la demanda de bienes que requiere para que pueda venderle la automatizadora entonces el gobierno que tiene que ver con ellos nada y si nos vamos a las empresas que fueron para estatales y que fueron vendidas allá a principios a finales de los 80 a principios de los 90 en la mayoría este pues son sectores ya que son completamente independientes del gobierno ¿no? el sector financiero si tiene injerencia el gobierno el sector financiero no me piense que estoy negándolo pero una empresa de seguros marca su pauta sus destinos de objetivo de productos de clientes etcétera por sus criterios de mercado no porque el gobierno determine que vamos a crecer en una dimensión o que van a generar tantos empleos o lo que sea ¿no? entonces tiene sentido ¿no? segundo punto que cita Gabriel la participación del gasto de gobierno en la inversión pública en el PIB ha descendido sustancialmente de ser 23% en el 80 en el 80 es 14% hoy o sea el gobierno además en el PIB ya no participa tanto o sea lo que gaste en salarios en rentas en servicios para operar como gobierno y la inversión pública aún haciendo sus obras magnánimas como la estela de luz que no sirve de nada y salió carísima el camino real que es nuestra obra absurda aquí en Ciudad Juárez donde casi nadie lo usa y pues en realidad es un dineral despilfarrado o ¿qué les gusta? Dos Bocas una refinería que cuando termine de ser construida va a tener muy poco tiempo de vida para realmente ser funcional y aprovechada por México Santa Lucía un aeropuerto que no va a poder interactuar con el aeropuerto de la Ciudad de México actual y que por lo tanto van a tener que estar unos o otros y no va a solventar la problemática de vuelos requeridos hacia la Ciudad de México como hub principal o Tren Maya que pues quizá alguien por Morbo vaya y se da una vuelta pero ya la siguiente vez que vuelva a las zonas mayas pues vaya en avión porque en realidad es absurdo andar en tren en un país donde la movilidad se ha dado en avión ya a partir de décadas atrás entonces pues obviamente aun cuando esos gastos magnánimos se den no supera el 14% 15% pueda ser del PIB y vámonos a números ¿no? o sea 6 billones de pesos que tenemos actualmente de PIB entre los 25 mil que pueda ser 24% máximo incluyendo el gasto completo de la operación gubernamental y aun ahí con el 25% dices bueno pues aun en eso lo cierto es que es una cuarta parte de las otras tres cuartas partes las operamos a los agentes económicos independientes e individualmente ¿no? sector privado y el punto C el comercio internacional conformado principalmente por transacciones del sector privado se ha incrementado 21% de PIB del 80% a más del 72% actualmente subiendo exportaciones más importaciones divididas entre el PIB o sea la actividad de comercio internacional de México es tan grande que opaca la de gobierno por lo tanto llamarle paquete económico sería aducir que esto es un escenario donde el gobierno dicta la economía y si la constitución podrá decir que el gobierno es el rector de la economía el estado es el rector de la economía dice el 25% constitucional pero no es cierto las decisiones económicas las tomamos en el mercado y ayer también decía Luis Enrique y Emanuel el mercado es un ente no me acuerdo qué palabra usaron pero así como efímero difuso no estoy seguro el mercado no es un ente un ser individual en términos jurídicos una persona un ser humano es una persona física es un ente jurídico el derecho le da un reconocimiento una empresa que no tiene forma o sea podría decir esta es mi empresa y aquí está la acta constitutiva de solo negocios ok pero esa empresa no tiene una imagen física pero si tiene derechos y obligaciones si es un ser si es un ente jurídicamente reconocido así el mercado no es un ente al menos no jurídicamente reconocido y al menos no filosóficamente debería entenderse como ente el mercado es una interacción de voluntades es donde los individuos agentes económicos interactuamos para llevar a cabo nuestros intercambios de bienes y servicios donde tomamos decisiones económicas es un es una área incluso podría ser imaginaria donde tomamos nuestras decisiones económicas el gobierno no es un rector de la economía el estado no es un rector de la economía el estado podría ser un rector de la economía si cambiara la constitución y nos hiciera un país comunista en donde el gobierno diga lo que debe pasar en la economía y no pase nada que el gobierno no diga en el caso de México no es así les gusta o no les gusta a quien sea en el caso de México la economía es libre y los agentes económicos somos nuestras determinaciones y si tenemos al socio incómodo que cita todos los lunes Memosoria sobre el tema de los pagos de los impuestos o de que si ahora nos van a golpear con esta nueva reforma y que si van a cada depósito que haga mi cuenta es grabable o fiscalizable o sea una cosa es que tengas a un socio incómodo como el gobierno o el SAT en función de que por ley y 31 fracción cuarta de la constitución tenemos que pagar impuestos y otra cosa es que el gobierno sea el rector de la economía el gobierno no es rector de la economía y por lo tanto si deberíamos como recomendación de salud mental que tampoco es importante cambiarle el nombrecito que le asignamos de paquete económico a que se llame como dice Gabriel propuesta de las finanzas públicas porque solo son sobre las finanzas públicas y que tendrán impacto indirecto en la parte del socio incómodo del SAT a la empresa pero nada más no va a haber mayor injerencia en la actividad económica por parte de ese gobierno y entonces dice Gabriel así considero que ahora debemos llamarle propuesta de finanzas públicas para darle su debido lugar en la economía y para que no se tengan expectativas tan altas de lo que el gobierno puede hacer por la economía del país porque eso es otro problema digo ahorita podría ser yo el crítico del gobierno porque saben ustedes que no soy fan propiamente de este gobierno en particular aunque no lo fui del gobierno anterior ni del anterior ni del anterior y entonces pues realmente yo soy medio neoliberalista anarquista quizá pudieran decir pero el punto concreto es que independiente de que estés a favor o en contra del gobierno el decirle paquete económico y estar atentos a cada parametrización de lo que determine en buena medida es darle imaginariamente un contexto de tamaño que no tiene el gobierno y que no tiene por qué tener porque la mayor parte de la economía la ejercemos nosotros los agentes económicos independientes y por agente económico independiente me refiero a cualquier ciudadano mexicano que consume punto o que ofrece también como empresa también podemos hablar ya dividiendo entre empresarios y empleados pero al final del día en el sector privado es donde movemos a la economía mexicana y el 10% de caída de este año será en el sector privado que si nos pudo haber ayudado el gobierno con una política contracíclica para no caer hubiera estado excelente como las propuestas de estas fiscales estadounidenses o que si la posición debería ser alrededor de por ejemplo no sé la actividad económica mexicana crece o decrece es el sector privado nadie más ok muy bien así debería ser pero pensar en términos de que el gobierno va a gastar eso y nos va a ir bien por eso o no está muy mal incluso este mismo gobierno y con su política sesgada a favor de los grupos más vulnerables como los adultos mayores que bueno que lo haga no tiene impacto para mí no me ayuda en nada no me perjudica porque tomo los impuestos y me voy a cobrar ya afuera para construir una estela de luz o para dárselo a los adultos mayores pues qué bueno que son los adultos mayores ¿verdad? pero lo cierto es que no va a generar un impacto que cambie la actividad económica de solo negocios o del cliente X o del cliente Y o de la empresa A o la empresa B entonces el gobierno no tiene tanto peso en nuestra economía está bien analizar esto está bien qué reforma fiscal quiere estar bien en qué va a gastar porque al final del día también sí tenemos que ser conscientes que somos los dueños del changarro ¿no? y entonces por lo tanto este hay que ser cuidadoso con el tema en qué se gasta el dinero y participar socialmente para que no se despilfarre y no se lo roben pero eso no significa que la actividad del gobierno tenga tanto peso en la economía como para concebir el paquete económico esto es como dice Gabriel propuesta de finanzas públicas 2021 nada más se nos acabó el tiempo que la pase excelente muchas gracias Arturo en cabina y nos escuchamos mañana por medio de aquí 1300 de amplitud modulada o los medios electrónicos con UTEC en Solo Negocio Radio muy buenas tardes gracias gracias gracias